Mi nombre es Pedro Julio Uribe, yo soy el gerente de mercados emergentes de Microsoft para Latinoamérica. Pedro, hoy ha presentado una nueva solución de Microsoft, que es el sistema operativo Multipoint. Es una solución en realidad dirigida en un principio a las escuelas para abaratar el costo de software. Cometanos un poco al respecto. Sí, realmente, digamos, de dónde nació la idea de Multipoint Server es, teniendo en cuenta que el poder de la tecnología en transformar la educación, y que realmente los gobiernos y el Ministerio de Educación están convencidos de tenerla, pero que los presupuestos son restringidos para poder llegar a que cada niño tenga una experiencia de tecnología. Teniendo en cuenta eso que dijimos, o sea, cómo poder compartir un computador, un PC normal, con terminales, teclados y mouse, hasta con 10 niños. De ahí se desarrolló Windows Multipoint Server, que es un sistema operativo especializado que permite que un PC se comparta con 10 terminales y que la experiencia de cada estudiante sea como si estuviera tu propio PC. La accesibilidad a la computación desde una sola PC, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Desde un solo CPU en realidad. Desde un solo CPU estamos permitiendo que la experiencia de cómputo sea como si fuera su propio PC. Así detrás hay en una sola máquina, un solo PC. Exactamente. Ahora, en la parte, por ejemplo, de la administración de las estaciones de trabajo, hay una PC que es la centralita o la que viene a ser la administradora de las demás PCs. Y las demás son las estaciones de trabajo, las terminales, donde los niños o la gente va a empezar a trabajar, ¿no? Bueno, ¿cómo se desarrolla esto, por ejemplo, el sistema operativo, esta capacidad, por ejemplo, de soportar hasta cuántas máquinas? Me dice que en principio son 10. Hasta 10. Solamente es lo que hemos visto y lo que hemos visto es hasta 10 terminales por un PC. Sí. Es donde el desempeño de la máquina, porque acordémonos que estamos compartiendo un PC, es un servidor. Donde el desempeño vemos que realmente es razonable para una experiencia de cómputo. Entonces, son terminales que están compartiendo y el software que está en la máquina se está compartiendo con las 10. Así, independientemente de que uno tenga sus propios archivos y desktop, el medio ambiente, perdón, del escritorio es individualizado también. Ahora, este sistema operativo, en realidad, si bien es cierto, está dirigido en un principio al sector educativo, colegios, institutos, universidades, también puede ser utilizado en una oficina, por ejemplo, una pequeña oficina, ¿no? O un cibercafé. Sí, claro. O sea, obviamente está focalizado y orientado a la educación y a nuestro énfasis, pero en un ambiente de pequeñas empresas donde requieran 5 o 10 computadores o en un café internet y que realmente en la empresa no haya software empresarial muy pesado, perfectamente es la solución para ese mercado. ¿De cuánto estamos hablando del costo de ese software, de implementación del software en un café o en un colegio, por ejemplo? Imagínate, comparo, si yo tomo un ambiente, digamos, de 10 PCs y lo comparo, en lugar de 10 PCs con un PC y 10 terminales, estamos hablando de un ahorro de casi el 40 al 50% de la configuración. Pero, por ejemplo, el sistema operativo, instalarlo en una computadora, ¿cuánto me cuesta? Depende de los contratos, porque nosotros tenemos contratos con el mundo académico. Ah, o sea, en este momento no están, por ejemplo, a los... No están vía OEM, o sea, a través de nuestro socio Gil de Packard lo puede adquirir vía OEM. Los precios ya vienen incorporados, como viene Windows 7 en la máquina, o sea, ya lo compras con el suelo precargado y ese es el costo que tiene el computador que te da Gil de Packard. En el mundo académico, nosotros en Perú tenemos acuerdos con el gobierno, con la educación y con las instituciones privadas con acuerdos de licenciamiento, que básicamente comparados con el mercado son casi el 80% de descuento en el precio comercial. Ahora, ¿ustedes tienen proyectado de cuántos sistemas operativos se van a vender, por ejemplo, en el año 2010? ¿Por qué? Porque recién lo acaban de lanzar hace un mes. Bueno, estamos aquí en Perú apenas, y realmente la tendencia es nueva a nivel mundial, no sabemos cómo se va a comportar el mercado. Lo que sí creemos es que apenas está empezando el mercado, el pasado empezó, ya se han vendido a su millón de prestaciones, no de Microsoft, sino de un millón de unidades similares, porque ha tenido tendencia nueva. Pero este es el primer sistema operativo diseñado para ese tipo de soluciones, de compartir un PC. ¿Algo que quieras agregar a los televidentes? Bueno, yo creo que el Perú siempre ha estado a la vanguardia, es una economía que a pesar de las crisis se demostró que está prosperando. Creo que el ministerio tiene, como está clara y sabe el valor de la tecnología y la información, tiene inversiones, y creo que es un orgullo para ustedes como peruanos ver que realmente la educación juega parte importante entre las metas del gobierno, y que la tecnología la ven como algo fundamental en la capacidad de transformar los métodos educativos de Perú. Quiero que invites a las empresas y a los usuarios domésticos también a que apuesten por Multipoint. Sí, más que a los domésticos, a las empresas pequeñas y a los cafés de Internet, que es una solución realmente efectiva en costo, que le da toda la experiencia enriquecedora, porque la interfaz es similar a Windows 7, y que realmente le da un valor adicional a esa experiencia de cómputo, no solamente a los educativos en el sector de pequeñas empresas, sino en el sector de cafés de Internet. Muchas gracias, Pedro. Ok, gracias. Gracias.